Las imágenes y el vocabulario contenido en este super videoblog No son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos Atentamente, el escorpión dorado ¿Qué transamantes del troleo? Ya llegó su pinche padre, el escorpión dorado Como sé que necesita su pinche dosis de jugosidad semanal Aquí estoy, putos, pa' que me la pinche, pa' que me saquen el pinche jugo, güey Quiero decirles que solamente hay una pinche cosa que me caga más que el puto whatever de tu morro de mierda Y esos son los pinches rateros de cagada Pero no hay pedo, güey, porque existe un culero que se llama el karma, güey Con un pinche chilote así, pinche filoso, güey Que se encarga de penetrárselos y pinche cobrárselas Y como ejemplo, este puto que está en una pinche estación de metrobús Y que trata de asaltar una culerita El pendejo está tan de la verga, güey Que trata de pinche farcejear con la vieja ni le puede con ella Pero no hay pedo, siempre se puede huir de la escena del crimen Oh no Tomala, pendejo, pa' que sigas de pinche caco De pinche amante de lo ajeno De los lateros pasamos a los pinches sillones A continuación un pinche pendejito que se cree bien pinche machito Y por eso quiso poner su pinche tatuaje el puto de mierda Pero salió más pinche delicadito que la galaxia en persona ¡Pues claro que duele! ¡Pues claro que hay sangre! ¡No pinchas mami! Un pinche guarito estúpido, güey Te hubieras puesto de esos pinches tatuajes Que se ponen con babita nada más, güey Y tú eres un pinche puñetero hijo de tu puta madre maricón de mierda Caras vemos más abajo, no sabemos pinche huetan de la verga Pues es que al chile cuando no quieras hacer algo Cuando quieras ser un hijo de tu puta madre así nomás porque sí Te acabas de ponerte bien pendejo ¿Cuál de madre es que tú tengas la culpa? Manda a la verga quien te tenga hasta tu puta madre ¡Pero hasta más tarde! ¿Cómo la ves? ¡¿Cómo la ves?! ¡No te abres a la verga, pues! ¡Dame el puto de dinero! ¡Dame el puto de dinero! ¡Vale, son el estuche, puto! Sí, güey, al de la gola le debe una pinche lana al otro pendejo Pero ¿cómo ven que no quiere pagar? Sí, háganle como quieran, güey Estamos entregando material para pagarle a esta gente ¿Cuál ha cerrado, estúpido? Hace 10 días que te dieron el dinero ¡Ay, pues! ¿Qué quieres? ¡El Uber, pues! ¡No hay! ¡No hay! ¡Pues el dinero, pendejo! Eso es lo que quiere ¡Ya te he dado nada! ¡Bueno! ¡No te lo voy a dar! ¡¿Y qué?! ¡Sí! ¡No me he escuchado! ¡Sí, chibón! ¡¿Y qué?! ¡¿Y qué?! ¡¿Y qué?! ¡Que le va a hacer todo! ¡¿Y qué?! ¡Aguá, pues es la actitud! Nada como ser bien pinche agresivo cuando te acorralan Y ya pinche valiste, verga Ya para irnos despidiendo quiero demostrarles la pinche clara diferencia Entre el pinche talento nacional Y la pinche chingadera a esta que le llaman la pinche zambiña Primero las pinche, verga, que está bien pinche ricada Bien pinche ricura Que repapalotea sus pinches nalgas A la verga, a la verga Nada como bailar el pinche tribal, wey ¡Echale, culerito! ¡Chequen a mi gallo! ¡Ese güey es una verga, wey! Pero bueno, si ustedes prefieren ver a mi amiga la pinche diosa ¡Ah, esta bien pinche! ¡No mames! ¡Se me paró con la! ¡A la verga, a la verga! ¡Vamos a aprender mejor a bailar! Qué malo con mi compañera A ver, póngame otra vez a la vieja esta que se siente. No mames, qué pinches tetas. Qué pinche chimuelito. A ver, no, a ver la tambina. A ver, a ver otra vez a la pinche Tribal. A ver otra vez a la pinche Samba. La vergas, ustedes con cual se quedan culeros, es un pinche duelo de bailación en el escorpión dorado Síganme en el texto en arroba escorpión golden y suscríbanse a este pinche canal que está bien vergas Ya me voy, no sin antes darles mi pinche consejo Este consejo está bien chingón, por ejemplo cuando estés en una pinche fiesta Y sobre todo si hay alberca, tienes que llegar con tu vieja y decirle ¿Tu mamá no se va a meter a la alberca? ¿Por qué mi amor? Pues ya ves con eso de que se mete en toda la hija de su puta madre Se lucha en el escuche, síganme en el texto en arroba escorpión golden y váyase a la verga puto ¡Vamos a los pileros de México! ¿Cheguera quiere cantar Oaxaca? ¡Qué asco! ¡Qué asco! Verga, qué puto asco, no mames